¡BENDICIONES! Y el exótico más utilizado en las pruebas, mucho más incluso que as de picas. Y eso ya es mucho decir, la verdad. Historia del hombre muerto es un arma increíblemente buena para el pvp. Y no es que suela presumir por la mira, pero esto definitivamente es algo a lo que le van a sacar partido los jugadores pvp. Entonces, si utilizamos el arma tal cual, tenemos esta mira. Prestadle atención al punto rojo y a las otras dos marcas que tenemos como referencia a la hora de utilizar el arma. Si cambiamos de ornamento y ponemos el de temporada de los pvp, el cambio no es ninguno. Si os fijáis, nada más cambia el color. La mira es exactamente la misma. Vamos a hacer la prueba para que os fijéis. Si cambiamos, es exactamente lo mismo. Sin embargo, si ponemos el último ornamento, que de hecho está disponible esta semana, enseguida os lo muestro, la cosa cambia por completo. La mira cambia por completo, el arma en sí cambia por completo y en otros casos, por cierto, se ha aumentado lo que viene a ser el alcance, el impacto. Ese tipo de cosas aún no las he comprobado, pero si os fijáis, el arma cambia bastante. No cambia solo el color, sino el arma bastante. Entonces, fijaos en esta mira. No hace falta hablarlo, no hace falta ni que me comentéis lo que os parece, porque si la estáis viendo lado a lado, como la estáis viendo ahora, os daréis cuenta de que es muchísimo más precisa. Los puntos de referencia son mucho más claros, el punto rojo está más central y es mucho más fácil adquirir blancos de este modo. Puede parecer una tontería, pero siendo el top 1 exótico más utilizado en pruebas de Osiris y el resto del pvp, y el top 4 arma más utilizada en general, definitivamente es algo que tener en cuenta, pero muy importante. Entonces, como os digo, esta semana lo podéis conseguir con polvo luminoso, por eso mismo os estoy avisando ahora, porque todo el mundo podéis comprarlo por 1.250 de polvo. Es realmente barato, es de los ítems más baratos, si hablamos de ítems. Por ejemplo, las carcasas cuestan 2.000 y pico, las naves 2.000, los parros 2.000. Esto lo podéis comprar por 1.250 y como os digo, cada semana tenéis polvo gratuito. Si os vais a este apartado, tenéis 700 de polvo gratuito cada semana. Así que cogedlo y pilla este momento, porque en mi opinión merecen muchísimo la pena. Ya os digo que no es solo que hace que el arma se vea genial, sino que es muy práctico, es muy útil. Así que quería comentarlo con vosotros, sobre todo para los main pvp, porque definitivamente es algo a lo que le podéis sacar partido. Decidme vuestra opinión abajo en los comentarios y si habéis notado cualquier otra diferencia en el arma, porque ya os digo, a veces los ornamentos cambian un poco más el arma de lo que deberían. No es que sea intencional, pero oye, esto de la mira al menos es realmente increíble. Así que ahí, espero que os haya servido de ayuda, espero que tengáis un buen día, mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.